En realidad lo que hemos hecho, como decíamos, es cumplir con uno de los compromisos que habíamos adquirido con el Magisterio, instalar una comisión multisectorial presidida por el Consejo de Ministros. Hemos instalado la comisión, hemos puesto de ambas partes la voluntad de diálogo en función de fortalecer la escuela pública, de mejorar la educación y de trabajar la educación de los niños. Hay, por supuesto, el reiterado compromiso de la recuperación de clases y, de nuestra parte, el reiterado compromiso de ir mejorando progresivamente la situación de los maestros. ¿El ministerio va a ser el 30% por preparación de clases? Ese es uno de los temas de la agenda que los vamos a ir trabajando y esos estudios se harán coherentemente. ¿El ministerio va a ceder ante los reclamos de los maestros? El ministerio negocia con el sindicato las situaciones que se presentan en la mesa y, de acuerdo a los acuerdos que lleguemos, marcharemos hacia adelante. El bien principal y el bien fundamental es que, entre los maestros y el Estado, vamos a realizar una buena educación para los estudiantes. ¿El ministerio está trabajando todo lo que está a su alcance y tratando de imaginar qué otras estrategias hay? Tenemos toda la estrategia de las denuncias que ya se han hecho, las denuncias por la vía de la fiscalía. Se está trabajando la normatividad para que tengamos mejores leyes. En el Congreso tenemos una ley que todavía no se aprueba para que nos ayuden al tema de la separación de maestros que han sido sentenciados por materia de terrorismo. Estamos trabajando también estrategias de formación docente, de divulgación para estudiantes, de divulgación para padres. Para nosotros es indispensable y fundamental erradicar cualquier acto o conducta o ideología violentista o terrorista. Nosotros vivimos y apostamos por una sociedad basada en la democracia y la paz. ¿Hay un proyecto de ley que van a presentar en el Congreso? Ya está el proyecto de ley en el Congreso. Hace ya varios meses presentado por el Congreso. Muchísimas gracias.